Bienvenidos al tercer vídeo de la lista de reproducción de magnitudes físicas. Mi nombre es Rubén Sebastián y a continuación explicaremos y trabajaremos los conceptos de dimensiones y ecuaciones dimensionales o análisis dimensionales de las magnitudes físicas. En los vídeos anteriores ya hemos trabajado lo que son las magnitudes físicas, una manera de clasificar las que son en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, que esto algo repasaremos a continuación y aquí nos centraremos en las dimensiones. Entonces, como ya hemos visto en el vídeo anterior, la tabla que tenemos aquí, ya ha salido en la anterior, y sale en una columna que es el símbolo de la dimensión. Aquí en esta tabla tenemos las siete magnitudes fundamentales, las más importantes que suelen aparecer normalmente son la primera, la longitud, la segunda, la masa, la tercera, el tiempo y la quinta, que es la temperatura termodinámica. Son las más habituales, sobre todo para el nivel donde estoy enfocando este vídeo, que es cuarto de la ESO, primero de bachillerato. Entonces, magnitudes físicas fundamentales porque podemos hacer una medición directa. Esto lo hemos explicado al detalle en otro vídeo. Entonces, ¿qué significa o qué quiere decir la dimensión y el símbolo que se utiliza para esta dimensión? Pues la dimensión de las magnitudes físicas es aquello que se mide al determinar numéricamente esa magnitud física. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nosotros estamos con la masa, pues lo que estamos determinando es el valor ese de la masa. ¿Vale? Lo que estamos midiendo es la masa en sí. Por lo tanto, la dimensión, la letra que utilizamos, pues es la M de masa. ¿Vale? Lo mismo con la longitud. La dimensión es la L porque es lo que se mide, la longitud. ¿Vale? La dimensión así para los conceptos o para las magnitudes físicas fundamentales es un concepto difícil de entender. ¿Vale? Porque es algo que no le encontramos mucho sentido al principio. Porque claro, si yo quiero medir el espacio, lo que estoy haciendo es determinar la longitud. ¿Vale? Y utilizamos la dimensión L. Sí, pero no acabáis de entenderlo, no se acaba de entender este concepto. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de las magnitudes físicas derivadas para acabar de entenderlo. ¿Vale? Cuando nosotros, esto ya lo hemos explicado en otro vídeo, queremos medir la superficie, ¿vale? O el área de una sala donde nos encontramos, por ejemplo, esta en la que estoy ahora, que tiene forma rectangular. ¿Vale? Pues para medir esta superficie, lo que hacemos es utilizar la fórmula del área. Como es un rectángulo, pues el área será igual a base por altura. Base por altura. ¿Vale? Entonces, fijaros, la base lo que hacemos es medirla. Por ejemplo, el lancho, ¿vale? Lo que estoy haciendo al medirla es medir la longitud. Y la longitud, ¿qué símbolo dimensional tiene o qué dimensión tiene? L. Lo vamos a poner aquí debajo. Y la A, lo que sería la altura del rectángulo, pues sería este otro lado de aquí, ¿vale? De esta habitación. Y lo que hacemos es medir también la longitud de este lado. Y la dimensión de la longitud vuelve a ser L. De manera que podemos decir que la dimensión o la ecuación dimensional del área es longitud por longitud, que es igual a longitud al cuadrado. Y aquí tendríamos lo que sería la ecuación dimensional de la superficie del área, ¿vale? Longitud al cuadrado. ¿Y qué nos está indicando esta ecuación dimensional? Pues nos está indicando lo que se ha medido con esta magnitud física. En este caso, lo que hemos medido, pues son dos longitudes, ¿vale? Para obtener esta magnitud física. Y ese sería el concepto de dimensión, ¿vale? Aquello que se ha medido al determinar numéricamente una magnitud física. ¿Vale? Más ejemplos para que lo entendáis, que también lo he comentado ya en otro vídeo. El de velocidad es otro ejemplo muy sencillo. La velocidad, ¿vale? Le pondremos la flechita de vectorial. Esto lo explicaremos en otros vídeos. La fórmula es incremento de espacio dividido entre incremento de tiempo. ¿Vale? Recordad que la velocidad es una magnitud física derivada porque no la podemos medir directamente. Lo que hacemos es medir la distancia que recorre el objeto y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. ¿Vale? Que distancia y tiempo, longitud y tiempo son magnitudes fundamentales. Pero la velocidad no es una magnitud fundamental porque la calculamos a partir de las otras dos. Por eso es una magnitud física derivada. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí con las dimensiones? Pues fijaros, si arriba en el incremento de espacio, como estamos hablando de espacio, lo que estamos midiendo es una longitud, pues el símbolo que utilizamos o la dimensión que utilizamos aquí arriba es de la de longitud. Por lo tanto, vamos a poner aquí que la velocidad, la ecuación dimensional será longitud del incremento de espacio dividido entre tiempo y la dimensión del tiempo es T mayúscula. Y normalmente, cuando escribimos las ecuaciones dimensionales, lo que hacemos es ponerlo todo en el numerador de la fracción. Por lo tanto, la L la dejamos de la misma manera. Y el tiempo, si lo subimos al numerador de la fracción, lo que tendremos que hacer es cambiar el signo del exponente. De manera que, como el tiempo aquí debajo tenía un exponente 1, porque no tenía ningún valor, lo escribimos en el numerador con exponente negativo. Por lo tanto, tiempo elevado a menos 1. Y aquí tendríamos la ecuación dimensional de la velocidad. De manera que, fijaros, ¿qué nos está indicando esta ecuación dimensional de la velocidad? Pues que para calcular la velocidad necesitamos haber medido la longitud y necesitamos haber medido el tiempo. Y que además el tiempo está dividiendo porque está elevado a menos 1. Y esto es lo que el concepto de dimensión o de ecuación dimensional. Hablamos normalmente de dimensiones cuando estamos haciendo referencia a las magnitudes físicas fundamentales. Y hablamos normalmente de ecuaciones dimensionales cuando hablamos de las magnitudes físicas derivadas. Porque en estas intervienen diferentes a magnitudes físicas fundamentales. Entonces, por eso hablamos de ecuaciones dimensionales. En este caso, fijaros que en el área intervienen dos veces la longitud y en la velocidad intervienen la longitud y el tiempo. Por eso damos el concepto de ecuación dimensional o análisis dimensional. Es un concepto raro, pero es muy fácil y para mí es bastante divertido de trabajar. Porque se aplican bastantes matemáticas. Y hasta aquí el vídeo de las dimensiones. Nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos trabajando y haremos ejercicios sobre análisis de dimensiones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.